¡Suscríbete! Noticias, actualidad, familia, comunidad, da más visión, la imagen de nuestra Huasteca. ¡Suscríbete! Y muy bendecidos que Tamas TV se transmite totalmente en vivo desde nuestros estudios localizados en la avenida Morelos número 6 del populoso barrio del Carmen en Tamasunchales, San Luis Potosí, La Sultana de la Huasteca. Y para su mayor comunidad repetimos nuestra programación en muy distintos horarios. Buenos días, mi querido doctor. Buenos días, Jaime. Mira, yo estoy muy emocionado porque esta semana ha sido muy productiva. Hemos tenido contacto con personajes de altos niveles. En el caso del día de ayer recibí la visita de un investigador de la Universidad de Chile, en Santiago de Chile, David Nogales. Estuvo platicando ahí un rato sobre sus proyectos y haciendo algunas investigaciones aquí en la región. Y qué decir de los personajes en el mundo de la farándula. Ya estuvimos con Toño Méndez, del barrio del Carmen, muy amos. El Toño siempre sigue. Allí se da uno cuenta de lo que es estar desarrollando una capacidad en plenitud, la humildad y el reconocimiento de sus compañeros. Y pues hasta en el ámbito político hemos tenido aquí gente que ha venido a prender la mecha en lo que está sucediendo en los diversos escenarios. Ha sido una actividad muy redonda, pero sobre todo el contacto con los jóvenes, Jaime, que siempre nos alienta y nos trae como una bocanada de oxígeno para seguir en este proyecto de comunicación. Bueno, que tocas el tema de Toño Méndez en la Internacional Sonora Santanera. Obviamente Toño, oriondito, criollito de Tamazunchale y eso pues nos da mucho agrado porque ser internacional no es cosa fácil, por eso esta mañana estamos muy contentos, muy de lujo. Porque vamos a hablar de gente también internacional aquí del Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale en donde nos acompaña su director Liceo Juan José Molina Olvera, al cual le damos como siempre la más cordial de las bienvenidas. Señor director. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos en tu casa? Buenos días. Buenos días, Jaime. Buenos días, Octavio. Agradecer infinitamente la invitación que hicieran al Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale a este programa y que nos permitas contactar con tu gente, con tus fans de tu televisión y poder compartir con ellos este proyecto que traen los jóvenes, pero sobre todo las ganas y muestra de que cuando se requieren hacer las cosas y se le pone toda la voluntad, todo el cariño, todo el amor, se puede, se puede hacer y bueno aquí estamos para dar muestra de ello y que vaya pues un mensaje a la sociedad de que cuando se requieren hacer las cosas y se apasionan, por supuesto que hay resultados. Y hoy tenemos resultados con estos jóvenes que se nos van a Indonesia, a Santiago de Chile y hasta Perú. Bueno, le van a dar la vuelta al mundo con sus proyectos, mostrándole al mundo lo que Tamazunchale tiene, lo que Tamazunchale produce la capacidad intelectual de Tamazunchale para el mundo. Gracias, buen día. Una pequeña muestra del talento tenemos aquí en el estudio y obviamente no es cosa de la casualidad porque parece ser que es una constante en el TEC que la situación, tanto maestros como alumnos, siguen siendo un emblema aquí académico en Tamazunchale. Sí, la verdad es que es un orgullo y es emblemático ya para Tamazunchale, el tecnológico quien ha sido la ruta para muchos jóvenes que han tomado esa decisión de irse por ese camino y poder llegar a estas justas internacionales donde se muestra la ciencia, la tecnología, proyectos tecnológicos que van a ayudar no nada más a nuestro país sino a todo el planeta. Entonces, efectivamente hay una plantilla interesante de docentes, de investigadores y todo un equipo ahí de trabajo que hace que se conecten sobre todo con los jóvenes y sus papás que nos dan la oportunidad, que confían en el instituto y que saben de lo que significa estar en esta institución. Sin, por supuesto, también reconocer a las instituciones hermanas que todas están haciendo lo suyo, toda la normal, la autónoma, todas las universidades están trabajando, están haciendo el esfuerzo como todos lo hacemos, solo que, pues el tecnológico, pues sus carreras son diferentes, son distintas como a las demás. Entonces, aquí depende mucho también de la inclinación, de la vocación que tengan los jóvenes y dónde quieren ellos hacer su transformación, dónde quieren aplicar ellos la parte intelectual, sus saberes. Y eso, bueno, pues nos da la oportunidad de tener una buena cantidad de alumnos, pero sobre todo, repito, que sea la ruta que les permite mostrarse al mundo. Y de veras, ayer les comentaba que ellos supieron aprovechar esta oportunidad, pero eso no quiere decir que los demás jóvenes no tengan esa misma oportunidad. Si no la tuvieron en el tecnológico, sin duda, con los recursos, con todo el conocimiento que de ahí se llevan, la tendrán en su trabajo, porque los trabajos también llegan a mostrarse ante el mundo, dependiendo de la empresa donde vaya. Tenemos exalumnos, pues ya en todo el mundo, en todas partes del mundo, están trabajando en este tema de ingenierías. Mi querido doctor, una mañana extraordinaria que inyecta juventud aquí al set. Sí, sí, yo quisiera entrarle de lleno, pero antes quiero preguntarle algo aquí al maestro, al director. Resulta que la práctica, pues es la consolidación de un aprendizaje, pero ya atreverse a innovar, a proponer rutas de conocimiento, es otro cantar. ¿Cómo ha asumido esta responsabilidad del TEC? Esa pregunta es muy, muy interesante y qué bueno que la haces. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El mayor porcentaje de los seres humanos estamos en piloto automático. O sea, estamos haciendo, nos despertamos, ah, ok, tengo que hacer, me voy a arreglar, me voy a la escuela, llego de la escuela, en automático estoy haciendo la tarea que me encargaron. Pero cuando te desconectas del piloto automático, te observas y dices, voy a darle otro rumbo a esto que estoy haciendo todos los días, a este conocimiento que está llegando. Creo que puede tener otra idea o se puede aplicar de otra manera. Y en ese momento rompes con la inercia de irte por la ruta automática donde, ok, me voy por aquí, acredito mis asignaturas, un día me titulo y un día estoy trabajando en empresa y un día me jubilo, un día me despido. Creo que el romper esa inercia, el romper ese piloto automático, que es lo que están haciendo los chavos, o sea, hacen un insight, hay un insight ahí donde dice, ok, y qué hago con esto, no, qué hago con este conocimiento, qué hago con este recurso. Y es cuando surge el insight y dicen, ok, vamos a hacer este proyecto y empieza, y sobre todo con la asesoría de los docentes, pues empieza a surgir la innovación. Y creo que eso es importante que el público lo sepa, porque está en manos de cada quien trascender, está en manos de cada quien romper el piloto automático. Mira, te puedo poner un ejemplo de este tema, que me gusta mucho hablarlo, por eso me gusta mucho tu pregunta. Vamos a poner un ejemplo aquí mismo. La ruta que había, vamos, digo, si me permite Jaime hacer un ejemplo de Jaime, su ruta en piloto automático iba, ok, ya pasé como docente, por la Justo Sierra, y quizás un día se hubiera jubilado y se acabó, pero entra un insight y dice, a ver, voy a hacer algo diferente, con todo esto que ya aprendí, con toda esta ruta que tengo, y ya la tengo, y es un recurso que yo tengo, qué hago con esto, y vamos, surge una televisora. Entonces, lo que hace que sea diferente es precisamente esa luz que de repente te cae y dices, oye, a ver, a ver, piloto automático, pero espérame tantito, déjame tomar el control a mí, tú ya tomaste mi vida por 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, ahora déjame actuar a mí un poquito, déjame ver qué se siente yo manejar esa parte, ¿no? Y pareciera entonces que no nos damos cuenta que el que está manejando mi vida, el mayor porcentaje de los seres humanos, es el piloto automático. Cuando se sale de ahí y hacemos un distanciamiento y digo, voy a hacer algo diferente, voy a cortar esa inercia que tengo de todos los días, esa rutina, porque digo, vuelvo al ejemplo, estuviera rutinado totalmente, ¿y qué crees? La rutina es no vivir plenamente, y la rutina poco a poco, pues para mí la rutina es falta de ganas de vivir, la rutina es muerte. Para mí, con mi mirada cómoda. Entonces estos chavos están viviendo, están disfrutando y dicen, vámonos a cambiar la rutina, yo voy a cambiar esa parte, ese piloto automático, y me voy a innovar, y empiezo a hacer otro, tengo otra visión, y mira el resultado, hasta dónde se van estos chicos. Indonesia, Perú, y Santiago de Chile. Vámonos con los chavos esta mañana, adelante. A ver, pues aquí tenemos a dos jóvenes muy inspirados, incluso nos están escuchando medio sorprendidos, y dicen, oye, ¿por qué tanto escándalo, no? Bueno, resulta que para nosotros es congratulante, y saber que el TEC está poniendo nuevamente en práctica eso a lo que ya nos ha habituado, que es la formación de excelentes profesionales, pero sobre todo abrir los espacios, y proyectar a Tamazunchale en otra región, en otras latitudes. Por eso yo quisiera preguntarle a Dani y a Londra, ¿qué proyecto, cómo nos van a sorprender en este caso, y van a sorprender a la gente allá en el lugar donde van a ir a visitar? Platíquenos un poquito de esa experiencia, y en qué consiste su proyecto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alondra Holguín. Primero que nada agradezco el espacio que se nos brinda para platicarles sobre nuestro proyecto que llega hasta Santiago de Chile, de la Huasteca para el mundo. Y es un proyecto que consta del análisis físico-químico de la tierra y plantas del café, para encontrar aquel tratamiento que sea el mejor, que tenga mayor nutrientes para la tierra, para poder reabastecer aquellos suelos cafetaleros de la zona huasteca. Y con ello demostrar que San Luis Potosí produce café de calidad, demostrar a los cafeticultores que cuando un café es de calidad y llega al mercado, es un café muy bien pagado, y por qué no lograr posicionar a San Luis Potosí dentro de los tres mejores estados a nivel nacional que producen café de calidad. Alondra no solo viene en un proyecto en específico, sino que también está acompañado de Dani. Platícanos, Dani, de qué se trata este proyecto, cómo te ha impactado y qué experiencia piensas recoger de esta salida de aquí de tu alma mater, que es el tecnológico superior de Tamazón Chale. Bueno, fíjese que al principio yo, bueno, ¿de dónde nace este proyecto? Recuerdo el día que yo llegué, y algo muy común que encontramos aquí en la Huasteca es llegar y ver en una mesa un vasito o una taza de café. A nosotros nos surgió este proyecto desde ese punto, ¿de dónde viene este café? ¿Por qué no producimos nosotros? Yo pregunté, y este café, probé un café muy, muy rico, que es aquí en Jilitla. Le pregunté, ¿de dónde viene este café? Y me respondieron que lo traen de otro lado. Y yo creí, siempre que ahí nací con el conocimiento de que ese café se cultivaba y se producía aquí en la Huasteca, pero no es cierto, no fue así. Y ahí es donde surge nuestro proyecto, de qué está pasando con el café, por qué no se está produciendo aquí en nuestra Huasteca, siendo que tenemos tantos lugares verdes, que ya en la Huasteca se conoce por una área verde, muy bonita. Y de ahí surgió nuestro proyecto. Y nos gustaría llevar este proyecto a conocer a otros lugares, cómo el café puede producirse en cualquier lugar, no solamente en distintas zonas de nuestro país, también se puede producir en cualquier punto sin especificaciones. Bueno, nos da gusto ver que aquí en el TEC, tanto los hombres como las mujeres, tiene una participación, pues muy paritaria, muy igual, y obviamente, pues queremos saber también ahí con José Luis, que esta mañana está aquí con nosotros, que nos platiques, que nos digas, José Luis, la situación, por qué estás esta mañana aquí en la televisora. Buenos días, mi nombre es José Luis. Luis, primero que nada, estoy aquí porque en el tecnológico siempre se nos ha inculcado a seguir avanzando, a seguir progresando. Los ingenieros nos invitan a que nos unamos a estos proyectos. Yo apenas voy a pasar a la etapa nacional, que se va a realizar en Hermosillo. Mis compañeros ya van a internacionales, y espero como ellos también lograr una internacional. Y tenemos a Michelle. Buenos días, mi nombre, como ya lo mencionaron, es Michelle. Nuestro proyecto se llama Cormo para tu Mente, y se trata de una harina que se produce aquí en la Huasteca. Buenos días, mi nombre es Oscar Joshua, y nuestro proyecto está diseñado para reactivar la economía en las comunidades de nuestro municipio. Nosotros lo que ocupamos es el plátano costillón o el plátano esquinado, para realizar nuestra harina y así todas las comunidades tengan una opción de un nuevo ingreso. Bueno, de esta manera extraemos el Cormo o la matriz que está debajo en la tierra, y mediante un proceso artesanal extraemos para poder sacar la harina y hacer un producto 100% libre de gluten. Este es un proyecto muy importante. Estamos hablando de una de las grandes luchas de la Organización de las Naciones Unidas, que se llama Hambre Cero. Y no se trata nada más de tener los alimentos a la mano, sino que sean nutritivos, que sean nutricionales, que sean saludables y sobre todo atractivos a la vista. ¿Cómo están redondeando este proyecto? A ver, ¿quién nos puede platicar ahí sobre esto? Bueno, nuestro proyecto, como mencionamos, es 100% libre de gluten. Pero, ¿qué es el gluten y por qué los productos deberían de ser libres de gluten? Bueno, pues el gluten es una proteína pegajosa que se pega en las paredes de nuestro intestino, causando diversas enfermedades como el colon o intestino irritable, y en su consecuencia más grave, hasta el Alzheimer causa. Bueno, nuestro proyecto es originario de la Huasteca. Este proyecto tiene una historia muy bonita que me gustaría compartir con ustedes. Si nos acercamos a preguntarle a las personas, a nuestros abuelitos de aquí de la Huasteca, acerca de esta historia, yo sé que la mayoría les van a contestar que saben de esta historia. El cormo del plátano se ha trabajado desde hace muchísimos años, de hecho es algo ancestral para nuestra Huasteca Potosina. Aquí la innovación que nosotros como estudiantes del tecnológico hacemos, que es principalmente lo que nos inculcan, precisamente el innovar, nosotros estamos innovando con esta harina. Lo que se conocía aquí en la Huasteca es la harina, pero para hacerlo en tortillas, una masa húmeda. Nosotros a través de varios procesos, utilizando las herramientas que nos da la ingeniería, logramos descubrir un proceso para poder hacer que de la harina húmeda húmeda que salía, o de la masita húmeda que salía, se convirtiera en una harina totalmente funcional, que no le pide nada a una harina de trigo convencional, pero que nuestra harina es 100% Huasteca. Bueno, y que además los productos que no contienen gluten, pues tienen esa como durez, o no se pueden consumir bien y disfrutar bien. Y bueno, mediante los procesos que realizamos, las investigaciones, los análisis, nos pudimos dar cuenta que nuestra harina, haciendo los productos, tiene la misma elasticidad y esponjosidad que una harina convencional que sí contiene gluten, y que además rinde el 50% más, y bueno, es súper deliciosa. Y de Perú, de la Huasteca, perdón. Ah, para Perú. Es muy interesante esta charla que estamos teniendo con esos jóvenes representativos del TEP, pero, señor director Molina, obviamente hay gente, mucha gente atrás de esto, obviamente la dirección apoyando, figuras como las ingenieras Rocío, Francis, ¿cómo lograr mantener esto? Y obviamente los apoyos, ¿de dónde vienen? Sí, mira, la verdad es que esto no es magia, esto requiere del trabajo comprometido, la convicción de todo el personal que elabora ahí en el tecnológico. Digo esto, hay que decirlo, hay que decirlo y que la sociedad lo entienda, no hay una varita mágica que diga, ah, llegamos, hicimos magia, y ahora los chicos son emprendedores y esto. Hay toda una trayectoria, el tecnológico tiene toda una trayectoria, apenas llevo dos años aquí, y yo reconozco mucho el trabajo de todas las personas que le han dedicado su vida a este instituto, y de ahí los resultados. Yo creo que este es producto de la pasión de todos ellos, yo no puedo colocarme un moño que no me corresponde, no me puedo adornar con algo que es de ellos, es del tecnológico, es de su historia de vida, el tecnológico es la convicción, es la visión que se propuso el tecnológico hace muchos años, y que logramos coincidir con los jóvenes, con los padres de familia que mandan sus hijos ahí, porque mira, es bien sencillo, sin los jóvenes el tecnológico no existe, no tiene vida, lo que le da vida al tecnológico son precisamente los alumnos, y ellos permiten que esto crezca, y en la medida que crezca, pues habrá más personas que quieran incorporarse a la vida laboral y tecnológica, con esa convicción, con esa idea, pero sobre todo con esa pasión que permite que este tipo de resultados, te repito, no es magia, es trabajo, es dedicación, es preparación, hay excelentes perfiles en el tecnológico, personas que se dedican a esto, se dedican a la investigación, y le ponen toda su vida, como dicen los chicos, 24-7, dedicados a esto, y es un reconocimiento para ellos, su servidor únicamente está haciendo una función directiva, tratando de hacer lo mejor que se pueda, en ocasiones decía, ustedes sigan haciendo lo que saben hacer, yo de la parte administrativa, yo me encargo, y es lo que estamos haciendo hasta ahorita. Francisco Rocio y Francis. Pues ahí está el dueto dinámico, ha dado buen resultado, mira, no es fácil, y creo que, tu público lo va a entender, poder entablar relaciones, que coincidan en un proyecto, se complica a veces, y no es que sea una persona más buena que la otra, una persona buena o mala, a veces no se coincide, no se tiene la misma expectativa, y cuando no se coincide, pues sencillamente se rompe, que afortunadamente tenemos una coincidencia tremenda, o sea, ambas han coincidido en su visión, en la transformación, en su función, en la misión que tienen con el tecnológico, pero sobre todo, la coincidencia, de asesorar y apoyar a estos chicos, que identifican a Tamazunchale, que Tamazunchale, entiendo que hay muchas justas, que llevan a Tamazunchale, que se hacen a nivel internacional, hay justas deportivas, justas de encuentros también, entre estudiantes, pero estas justas disposiencias, creo que el TEC, es donde ha sobresalido, y gracias precisamente a personas como ellas, que han sabido coincidir, y que han sabido, hacer a un lado sus diferencias, para fortalecer sus coincidencias, esa parte, que a veces no la entendemos, y hay tanto potencial, a veces en una persona, y en la otra, pero si no liman sus diferencias, esos potenciales se aíslan, y entonces no se suman, en este caso tenemos, esa suma de potencialidades, porque lograron hacer a un lado, sus diferencias personales, y eso creo que vale la pena comentarlo, porque si todos hiciéramos esto, pues tuviéramos este tipo de eventos. cuando hablamos de proyectos exitosos, de propuestas innovadoras, como el caso de estos jóvenes, que están haciendo, pues honor a quien honor merece, primero al esfuerzo de ellos, el esfuerzo de sus asesores, que están allá, a la dirección, pero también juega una parte muy importante, el ámbito familiar, nosotros sabemos que la educación aquí, en superior sobre todo, tiene características muy particulares, porque por fortuna, todavía la familia está apegada a los jóvenes, no es como en las grandes escuelas, donde las grandes universidades, donde ya ni a los maestros conoce uno, aquí vemos que hay una camaradería, una relación muy directa, y yo quisiera preguntarle maestro, ¿cómo ha impactado eso en el seno de las familias, y qué comentarios y aportaciones ha tenido, de ese aspecto de la educación? Sin duda, los padres de familia juegan un papel importantísimo, en la formación del ser humano, nada más aquí a nivel mundial, a veces los papás se preguntan, ¿y cómo le hago con mis hijos? ¿cómo le hago para sacarlos adelante? y se desesperan, hay una desesperación, porque también hay una falta de información, estamos tratando de, no estamos tratando, estamos haciendo reuniones con padres de familia, donde nos comunicamos, nos damos la oportunidad de comunicarnos, y poder coincidir, cómo podemos vincularnos padres de familia a docentes, para que seguir apoyando a estos jóvenes, los jóvenes que tenemos hoy aquí, todavía están en su desarrollo de la adultez, por ahí, va a concluir, más o menos, a los 25 años, más o menos, puede ser, algunos se desarrollan más rápido, que otros desarrollan esa adultez, pero también nos damos cuenta, que hay jóvenes que tienen 35, 40 años, y siguen siendo, o sea, no han desarrollado esa parte, aquí estamos, tratando de colaborar para esto, y que, sobre todo ese tema que toca, es un tema muy sensible, y qué bueno que estamos, llegando a la intimidad de muchas familias, no hay que preocuparse tanto, por el futuro de sus hijos, porque eso, está muy lejano todavía, es mucho futuro todavía, hay muchos años por ahí, yo creo que lo que tenemos que hacer, como familia, es ocuparnos en el aquí y ahora, y que en este momento, aquí y ahora, en lugar de estar pensando, que mi hijo se va a convertir, en un ingeniero, o un médico, o a lo mejor no va a estudiar, y estoy tan espantado, qué va a pasar con mi hijo, yo creo que lo importante, es que, construyamos relaciones familiares, agradables, bien fortalecidas, bien sólidas, y con eso, los chicos se van a ir facilito, y puede ser que tomen el camino, de la ciencia y tecnología, puede ser que tomen el camino, del emprendimiento, de tener su negocio propio, como quien empieza, a lo mejor vendiendo chicles, y termina con una empresa, lo importante es, que los padres de familia, pues sobre todo, los dos pilares, otra vez, dejen de estar viendo, sus diferencias, y vean sus coincidencias, y cuando estas dos personas, se unan, imagínate, unidos, así, en esa fortaleza, ¿quién queda en medio? Los hijos, pero cuando esas personas, están en una batalla, acampar constantemente, viendo diferencias, al que menos ven es al hijo, y después no saben, qué pasó, oye, qué ocurrió, cómo nos descuidamos, qué fue lo que pasó, en la familia, sencillamente dejamos de ver, a nuestros hijos, y empezamos a preocuparnos, por otras cosas, yo creo que, si vale la pena, que entendamos, este fenómeno, nos está tocando, una temporada, de transición, difícil, bueno ustedes, ahí más o menos, somos de la misma rodada, podemos, para los jóvenes, este, que están ahora, y que ven este mundo así, les comento, que este mundo no estaba así, Tamazunchale no estaba así, podíamos caminar, tranquilamente, pasearnos en el jardín, tomarnos un helado, sin ningún problema, y resulta que hoy, bueno, pues tenemos una situación, difícil, no nada más, Tamazunchale, está ocurriendo, a nivel nacional, internacional, ¿qué está ocurriendo? Nos materializamos, nuestra neurosis, nos llevó, a cada vez, fijarnos más en lo material, en mostrar, una máscara social, de lujo, de, y nos olvidamos, de los valores, y no volteamos a ver eso, y eso fue lo que transformó, tenemos que regresar a esa parte, por eso estamos platicando, con los padres de familia, entiendo que la vida cambió, que es otra generación, yo vengo de una familia, que mi papá y mi mamá, trabajaban en la panería, y estábamos todos ahí, estábamos ahí todos, hoy día, tanto papá y mamá, tienen que salir a buscar, el sustento, y no está mal, no está mal, sin embargo, en esa separación, que hacen, se van, el niño, ¿con quién lo dejan? ¿qué es lo que absorbe, el niño? a veces lo que hacemos es, le damos una tablet, y se mete a redes sociales, y entonces, el educador de mi hijo, pues ya no es mi papá, ya no es papá, mamá, son redes sociales, y no hay control en eso, entonces, creo que valdría la pena, hay un país, este, perdón, no recuerdo el nombre, que fue precursor, fue muy impulsor, del uso del celular, y quiero que sepas, que en este momento, lo están prohibiendo, no se permite celular, de cero, a 18 años, porque es precisamente, donde se forma, toda la estructura cognitiva, emocional, y cómo se va, cómo va a socializar el niño, se forma de cero, a esa edad, entonces, esto está ocurriendo, ojalá y aquí ocurriera, para que volteáramos otra vez, a ver a nuestros hijos, y esa comodidad de decirle, aquí está, ahí lo entretengo, y yo acá estoy en otro, en mi espacio, y cada quien está en su mundo, dejamos de conectarnos, dejamos de contactar con el otro, y creo que esa es la parte, que debemos de, hacer esto, mira, en lugar de estar aquí, así, creo que podemos levantar, un poquito la cara, ver a mi hijo, y abrazarlo un poco, y a platicar un poquito con él. Bien, regresemos ahora a los jóvenes, la gente está preguntando, bueno, y los que van a Indonesia, ya tomaron conciencia, dónde van, dónde queda, para que nos platiquen, y sobre todo, qué van a hacer, y qué van a defender allá, a ver a quién, y los que van a Indonesia, adelante. Buenos días, mi nombre es Emanuel, sí, primero que nada, estamos muy emocionados, por ir a Indonesia, es literalmente, el otro lado del mundo, y, pues, comentarles, que, así como en nuestras vidas, existen diversos, ámbitos de la vida, que, todos son tan importantes, como el otro, en la ciencia, también existen muchos ámbitos, de estudio, y esa diversidad, es algo muy importante, un punto clave, que el TEC de Tamazunchale, ha sabido aprovechar muy bien, como pueden ver, ya vimos, algunos proyectos, en el área agrícola, en el área alimentaria, y nosotros traemos, una innovación, en el ámbito social, y con nuestro proyecto, Tlahuili. Tlahuili, significa, luz o resplandor, esto haciendo ilusión, a la luz, que más adelante, analizaremos del proyecto, y, también a la luz, del conocimiento, a la luz del aprendizaje, que todos podemos adquirir. Tlahuili, es una guitarra interactiva, que, por medio de, luces LED, permite que el aprendizaje, de este instrumento, tan icónico, y sobre todo aquí en la Huasteca, sea, más divertido, más fácil, y, también una oportunidad, o una alternativa, a los medios, tradicionales, que tenemos, para aprender este instrumento musical. Es una, es una propuesta de, de, a la sociedad, para, para cambiar un poco la rutina, a la hora de aprender, así como, brindarles a aquellas personas, que tienen, alguna dificultad extra, para aprender a tocar, la guitarra, ya sea por, algunos trastornos, que existen, como el trastorno del espectro autista, y también, el trastorno por déficit de atención, e hiperactividad, ya que estas personas, necesitan, de un plus, de algo, algo más, para poder aprender, ciertos, ciertas cosas, y la guitarra, tradicional, no cuenta con esas ayudas visuales, que la guitarra, la Willy, puede aportar, a estas personas, así como, también, aquellas personas, que creen, que ya por la edad, no pueden, aprender a tocar, este instrumento, y existen muchas personas, hasta frustradas, porque siempre, quisieron aprender, este instrumento, incluso jóvenes, que quieren aprender, pero, creen que no, no son capaces de ello, la guitarra, la Willy, les brinda, esta oportunidad, y, esta luz, literalmente, también, de aprender, a tocar, este bonito, e icónico instrumento, Hay un país, que nos ha asombrado, mucho, y sigue siendo, un enigma, para nosotros, porque, viven en estas condiciones, como es el Perú, ahí, las grandes ruinas, de Machu Picchu, incluso, Jaime Maussan, los puso hace poquito, ahí en el, puso unos extraterrestres, que sacaron de allá, momificados, allá del Perú, pero sabemos, que algunos jóvenes, van a ir, a llevar, el alma, y el espíritu, del TEC, allá, a ese país, hermano, y yo quisiera, que nos platicaras, quienes son, y, y qué es lo que, esperan ustedes, de ese contacto, con los peruanos, que, pues, es una, cultura, hermanada, pero, tiene singularidades, muy especiales. Nosotros, esperamos, y traernos nuevos conocimientos, aprender nuevas culturas, de las cuales, aquí, nosotros, no, no conocemos, también, nuevas experiencias, como lo, lo repito, y llevar nuestro proyecto, para que nuestro proyecto, pueda mejorar, y pueda seguir siendo, siendo una bomba, como hasta ahorita, ha llegado a ser. Y bueno, también, ¿por qué no, enseñarles allá, un poquito, de nuestra cultura, y de lo que, aquí somos ricos, como es, la planta del plátano costillón? No sabemos, si, si allá en Perú, tengan los plátanos costillones, decían que, sobre eso, iban a hacer harina, pero, yo recuerdo, una anécdota, que, en la universidad, cuando les platiqué, que aquí había, plátanos poliédricos, se alarmaron, dijeron, es mentiroso, pues, son cilíndricos, los plátanos, ustedes, cómo, cómo, este, sopesan, el hecho de estar promoviendo, un producto, que tiene mucho arraigo, en la Huasteca, y prácticamente, se da, hasta en forma silvestre. Para nosotros, es un orgullo, ya que, nuestra harina, como lo mencioné, precisamente, es por eso, que es 100% Huasteca, porque, esta planta, no se da, en todo el mundo, se da, en nuestra Huasteca. Entonces, para nosotros, llevar esto, a otro país, que está, pues, lejos de México, y lejos de la Huasteca, y si bien, la Huasteca, no, no, tiene mucho reconocimiento, a nivel mundial, para nosotros, esto es un orgullo, decir, que de la planta, del plátano, de la Huasteca, Potosina, sale, esta harina, tan benéfica, para el humano, tan, rica en nutrientes, y que es producida, artesanalmente, aquí, en nuestra Huasteca. y que va a relacionar, todos los productos, que sí contienen gluten, y hasta lo que no contienen gluten. Tenemos, faltan unos jóvenes, por ahí, que no han intervenido, a ver, denos sus, puntos de vista, cuál es su proyecto, y qué esperan, de, de esta actividad. Bueno, pues, buenos días, mi nombre es Itlali, igual que mis compañeros, Elfego y Emanuel, también formo parte, del proyecto Tlawili, sin embargo, tengo la dicha, también, de, pertenecer, a otro equipo, de los que van a, en diciembre, participar, y representar, al tecnológico, y a San Luis Potosí, en el Exposiencias Nacional, en que se llevará a cabo, en Hermosillo, Sonora. El proyecto, bueno, ya Emanuel les comentaba, acerca del proyecto de Tlawili, y el impacto, que ha tenido, y que nos va a permitir, llegar hasta Indonesia, a el continente de Oceanía, prácticamente, ya les decía, al otro lado del mundo, y que nos tiene, súper emocionados, pero, pues, también el tecnológico, como es cuna, de, de, innovación, de tecnología, de, sobre todo, de aplicar las herramientas, de la ingeniería, con el otro proyecto, se llama, diseño de un dispositivo, para la fabricación, de Hilo Pet, en este proyecto, lo que se busca, nos gustaba, primero, iniciar con la interrogante, de, con qué frecuencia, nosotros, utilizamos productos, que están hechos, o que están envasados, en, en envases de PET, y, al momento de hacer esta cuestión, nos sorprendía muchísimo, que, todas las personas nos decían, no, es que, es prácticamente, ya una costumbre, un hábito, y es parte de nuestra cultura, pero, en el mundo, ¿qué se hace, con todas estas, grandes cantidades de PET, que se está generando? Todo, se va a la basura, y en el intento, por reciclar, solo el 17%, de la gran cantidad, de residuos de PET, que se genera, es el que se intenta reciclar, sin embargo, como en todo proceso, en el que, se intenta, pues, volver a utilizar, las botellas de PET, pues, existen errores, o existen mermas, lo cual, nos genera, que solamente el 10%, se recicle con éxito, entonces, ¿qué pasa, con toda la demás basura, de botellas, que se está generando? Prácticamente, llega a contaminar, llega a los océanos, a todos los mantos acuíferos, terrestres, que existen en el mundo, ya, generando impactos, tanto en la biodiversidad, como en los ecosistemas, terrestres y marinos. Nosotros, con los conocimientos de ingeniería, que en el tecnológico, nos están enseñando, pues, desarrollamos un dispositivo, que nos permitiera, utilizar estas botellas, mediante un, creándolos, como un hilo, se presenta en dos presentaciones, la primera, como un hilo plano, y el segundo, como un hilo tubular, igual como los carretes de, pues sí, como los de hilos, que se utilizan. ¿Qué hacemos con este hilo? Bueno, pues, trabajando, una característica que tiene el tecnológico, y todos los proyectos del tecnológico, si bien ya mis compañeros les comentaron, es de que buscamos tener un impacto social, un impacto social, en nuestras comunidades, en las comunidades de Tamazunchale, ya lo veíamos como en el café, lo veíamos con el corvo, y también con Tlawilly. El hilo PET, que se está trabajando, también busca un impacto en nuestras comunidades, si bien ya observábamos, son comunidades características, por ser artesanas, por crear todo de manera, tradicional, nosotros con el hilo PET, buscamos que este, simplemente en las artesanías, que se están generando, por las comunidades, nosotros podemos pasar, ir rumbo a valles, y podemos ver la infinidad, de puestos que tenemos, de artesanías, sin embargo, dentro de esta investigación, nos dimos cuenta, que la Semarnat, ha catalogado, que es la que se encarga, de las especies, en peligro de extinción, ha catalogado, al bejuque de sauce, que es el principal, la principal materia prima, con la que se están haciendo, estas artesanías, como una especie, en peligro de extinción, que está generando esto, que los artesanos, se vean, pues, en dificultades, para seguir con su actividad, nosotros con el hilo PET, lo que buscamos, es una alternativa, para que ellos puedan seguir, remunerando, con su actividad artesanal, no se pierde esa costumbre, y aparte, estemos reutilizando, todas esas botellas, que se están dejando, en los espacios, y que no se están aprovechando, y solo están generando basura, y contaminando, y pues, mi compañera Fernanda, es quien también, forma parte de este proyecto, y pues, les doy la palabra también, para que se explique un poquito más. Bueno, como mi compañera ya lo mencionó, el TEC, o más que nada, es una de las que se preocupa, por la sociedad, entonces, nosotros estuvimos trabajando, en la comunidad de Tlacuilola, con la ayuda de nuestra asesora externa, la maestra Maday, en su lugar de trabajo, que es la escuela secundaria, nosotros nos enfocamos ahí, ya que nos dijo, de que ella tenía, muchas butacas, que estaban, arrumbadas, digamos, de que ahí, en un almacén, entonces, nosotros quisimos, de que no solo darle, ya, un segundo uso, a la botella, pasándolo, al hilo pet, sino que, cómo implementarla, entonces, quedamos en nuestro equipo, que íbamos a ayudar, a esa comunidad, quisimos ayudarlas, cómo, pues, empezamos a checar, de qué manera, podíamos ocuparla, el hilo pet, en las butacas, y, pues, nada, quedamos a la, a la conclusión, que se podía tejer, como son las, las sillas tradicionales, que se pueden ver, aquí, en la Huasteca, empezamos con ese proyecto, se generaron varias, varias butacas, se pudieron, este, más que nada, volver a darle, un segundo uso, las sillas, las sillas estuvieron, en prueba, en el tecnológico, un año, y nos asombró, el resultado, que fue, que no tuvo ningún daño, estuvo intacta, y más que nada, pues, resiste muchísimo, como bien, mi compañera, estuvo, platicando con ustedes, es un residuo, que, pues, realmente, ya se le, cataloga, como basura, y nosotros, quisimos darle, un segundo uso, ayudar, o poner un poco, de nuestra granita de arena, en este mundo, pues, que realmente, ya hay mucha contaminación. Pues, muy interesante, lo que estamos escuchando, mañana, pero, queremos preguntarle, al director, que seguimiento, se le está dando, a estos proyectos, porque hemos visto, que año tras año, se obtienen, excelentes resultados, pero, al parecer, no, al menos, no conozco, algo, que definitivamente, haya, ese, un boom, y, en este caso, ¿cómo se ve, la figura del gobernador, que platicó, con los muchachos, y platicó, con algunos maestros? Sí, bueno, afortunadamente, hace rato lo comentabas, tenemos la enorme coincidencia, en este caso, de sus asesores, que es el ingeniero, Francis, y el ingeniero Rocío, y, sí, le están, se están metiendo, en el tema, ya han logrado, yo creo que, de aquí sigue, después, hacer, este, la MR, la marca registrada, buscar esa parte, porque, ya ha habido proyectos, tengo vagamente, la, la información, de que ya ha habido proyectos, que han sido, como vulgarmente decimos, plagiados, o fusilados, de ahí mismo, del TEC, son muy buenos, pero que, quizás faltó esa parte, que tú comentas, de seguimiento, pero si lo estamos haciendo, se está, este, se está desarrollando, esa parte, para que ellos puedan, seguir con esa, y, el proyecto es como un, como un hijo, hay que, hay que, primero hay que, hay que parirlo, que es lo que está haciendo ahorita, y después de ahí, darle todo un seguimiento, hasta que tome su adultez, y se fortalezca, y creo que esa parte, ya la estamos, este, la estamos cuidando, a través del trabajo, de las compañeras. El Pollo Gallardo. Importantísima, su intervención, en este tema, sobre todo, con el apoyo, económico, y, anímico, y moral, que le da a los chavos, el señor gobernador, el Pollo Gallardo, como es conocido por todos, bueno, ya en este caso, por los jóvenes, ya es conocido como el padrino, y aquí ya tiene, más de mil ahijados, en el tecnológico, mira hasta la sonrisa, los chavos ahí, te lo dice todo, él se identifica mucho, tiene mucho carisma, tiene mucha conexión, se vincula mucho, con los jóvenes, quizás sea parte, de su misma juventud, lo que permite que ocurra, este fenómeno, tan grato, para, porque es lo que nos falta, precisamente, los jóvenes, también están ávidos, de identidad, de que alguien les ponga atención, y si el gobierno, está golpeándose a ellos, pues, está abonándole mucho, a la parte educativa, pero sobre todo, consciente, de su responsabilidad, que tiene como administrador, de recursos, a nivel estado, nos da, nos dio un apoyo, hace poco, para que estos chicos, se vayan a esos lugares, donde van, un apoyo económico, que le da, oxígeno, le da mucha luz, porque el tecnológico, en este momento, pues, ese recurso, no, no, no lo tiene, por lo tanto, pues, de veras, señor gobernador, muchas gracias, por esta, por hacer, parte, y, parte importante, en cumplir, este sueño, de estos jóvenes, sin ese apoyo, sin esa economía, que nos, que usted nos brindó, o que usted les brindó, al tecnológico, estos jóvenes, se hubieran quedado, nada más, en un sueño, de ir a Perú, de ir a Indonesia, de ir a Chile, pero sobre todo, el mundo, se hubiera quedado, sin ese saber, sin ese conocimiento, creo que, eso lo sabe él, y de ahí el impulso, porque no, nada más se trata, de frustrar, de que hubiera quedado, en frustración, el ánimo, de estos jóvenes, de quedarse, en el TEC, y con un impacto, emocional muy fuerte, que se hubieran quedado, ahí atorados, quizás, hubiera sido muy difícil, desatorar esa parte, emocional, sin embargo, con esta visión, del gobernador, de impulsarlos, de apoyarlos, váyanse, aquí están los boletos, váyanse al mundo, muéstrenle al mundo, lo que hay, en San Luis Potosí, creo que, eso le da, en lo personal, me refiere, todos mis respetos, del señor gobernador, esa conciencia, que tiene, del compromiso social, y te vuelvo a decir, no nada más, es la frustración de ellos, sino que, el mundo no hubiera conocido, estos proyectos, porque aquí, tú lo acabas de mencionar, cuál es el seguimiento, quizás aquí hubiera quedado todo, y los chicos hubieran dicho, ah, para qué le seguimos, si hasta aquí va a llegar, y con esto, señor gobernador, pues se van, se van, y como lo dice él, en su frase, con esto, en tecnología, ya despegamos, mi querido doctor, interesante, esta mañana, con qué nos vamos a ver, ya, ya, este, ya aclaró aquí el director, algo que a mí me había preocupado, incluso dije, cómo ya se nota, pues llegó, llegó aquí esta señorita, de verde, pero luego ya me tranquilicé, cuando dije, su proyecto es de ecología, dije, qué bueno, pero ya, este, hay que, la gratitud se corresponde con gratitud, y el gobernador en ese sentido, pero también a mí me consta, que estos jóvenes que van a Indonesia, son valientes, porque me tocó estar con ellos, ahí en la entrada, ahí en la, cuando vino el presidente de la república, ahí lo abordaron, con mucha solvencia, y le dijeron, ¿saben qué? Nosotros tenemos este proyecto, queremos ir acá, y necesitamos que nos eche la mano, platíquenos de esa experiencia, a ver qué, tantito, para que ya, este, terminar este programazo, mi nombre es doctor Josué, y al igual que mi compañero, el nombre de Vargas Ruiz, Isitlali Yeyetsi, Antonio Martínez, y una compañera que, no pudo estar con nosotros el día de hoy, pero su nombre es Nancy Reyes Luna, este, sí, ese día la verdad, estábamos muy emocionados todos, este, nos comían los nervios, este, unos días antes de que, viniera tanto el señor gobernador, como el presidente de la república mexicana, André Manuel López Obrador, este, dijimos, no sabes qué, hay que hacer algo, porque ocupamos el, el recurso, el TEC nos va a apoyar, pero nos va a apoyar en otro tipo de sentido, como la inscripción y demás cosas, este, dijimos, no sabes qué, hay que aprovechar la oportunidad, estuvimos viendo cómo lo íbamos a hacer, estuvimos, este, parados durante horas ahí, para que llegara el señor gobernador, tanto el presidente, estuvimos ahí en la entrada, lo que sería de, para entrar al Issste, estuvimos parados ahí, frente al Sol, de hecho, nosotros, no sabíamos nosotros, había bastantes personas, y cuando llegó, pues tanto el gobernador, como el presidente, estábamos así nosotros, con nuestra carpeta, y para que nos firmara, para entregarle con nuestra pancarta, aquí, casi pegándola al carro, así, para que, para que nos alcanzaran a ver, y, pues, la verdad, la respuesta que obtuvimos por parte del señor gobernador, la agradecemos mucho, tanto nosotros, como el tecnológico, porque nos brinda la oportunidad de conocer, como bien lo decía, otro lado del mundo, como es Indonesia, y, pues, que es algo muy gratificante para nosotros, y, obviamente, emocionante en ese sentido. Nos reíamos, porque, desde antes, incluso, de que llegaran los carros, estábamos con la pancarta, así, pero, era muy bonito ver como todos, pasaban por ahí, y nos veían, y, eso sí, con el sudor en la frente, porque el sol estaba muy fuerte ese día, ya casi estaban, estábamos llorando por el sudor de los ojos, pero, pero valía la pena, y, y sí, yo nunca había estado en un movimiento así, es muy bonito ver, como, pues, la ayuda que pedimos, fue, fue escuchada, y, no sólo por, bueno, gracias al señor gobernador, sino también por la gente que nos miraba, nos tomaba fotos, nos subía a, a las redes, también los medios, y, fue algo, pues, muy impactante, muy, muy padre de vivir esa experiencia también, y, sobre todo, porque, pues, conseguimos, esa valiosa ayuda de nuestro señor gobernador. Bueno, pues, a los que les tocó abrir este programazo, que sin lugar a dudas, va a reventar todas las, las redes sociales, este, pues, ahí, a ver, a Dani y Alondra, a ver, que nos platiquen, a ver, algún mensaje para los jóvenes, y, sobre todo, a la comunidad estudiantil del TEC. Claro que sí, primero que nada, este, invitar a los jóvenes, a que se unan a la familia TEC, a que pierdan sus miedos, claro que iniciamos con el mayor de los miedos, sin saber, qué es lo que iba a pasar, en un principio dijimos, si llegamos a la etapa estatal, nos damos por bien servidos, y para nosotros ya es, haber ganado, con el simple hecho de, de estar ahí, cuando llegamos al Nacional, agradecí el espacio que se nos brindó la oportunidad, porque en ese tiempo, en diciembre, la inseguridad en el país era muchísima, y muchos espacios del estado de Zacatecas, estaban vacíos por la inseguridad que se vivía en ese momento, entonces nosotros al estar ahí, creo que ya éramos y fuimos ganadores, cuando fue la premiación, los nervios se vivieron a punta, a flor de piel, como lo dicen por aquí, entonces invito a los jóvenes, a que se unan a estos proyectos, a que se acerquen con la ingeniera Rocío, con la ingeniera Francis, que pregunten las oportunidades que hay para ellos, que no las desaprovechen, y sobre todo, que formen parte de nuestra familia TEC. Dani, tú eres el más callado aquí, se me hace que por ahí traes un moral lleno de experiencias, platícanos tantito. Cuando inicié este mundo de las exposiciones, de estos eventos especiales, yo era un joven lleno de ideas, que no podía dar a conocer a mis amigos, o a los maestros, yo era el callado del chico que siempre estaba hasta enfrente, y no decía ni una palabra, pero de tanto conocimiento que tenía, pues me lo guardaba, y ¿qué pasó? Que un día llegó una chica muy participativa y conocida en esta huasteca, porque ahorita ya no se encuentra aquí con nosotros, está pues en el otro lado de nuestro país, esa chica me inspiró a dar a conocer mi voz y mi voto, al decir y a expresarme con mi corazón y con mi cabeza, en este tipo de eventos. La verdad, invito a todos los jóvenes que nos están escuchando, a que no tengan miedo, no tengan nervios a participar en este tipo de eventos. Créanme que es una experiencia muy bonita, que la pueden vivir y pueden compartir con distintas personas, que pueden llegar a conocer de otros países, así como yo lo viví. Bueno, pues señor director, José Molina Olvera, pues tienes la maravillosa oportunidad de cerrar este programa. Un mensaje a todos nuestros televidentes, vía cable y vía internet. Pues nada más comentarles que, que sigan confiando en el tecnológico, el tecnológico tiene, tiene mucha vida, apenas va en un cuarto de siglo, y ya con tantas experiencias y tantos éxitos, gracias a la carrera de todos los que ahí laboran y que han transitado por el tecnológico, vaya mi reconocimiento a todos ellos, sin ese trabajo que, sin esa parte de su vida y que ahí colocaron el tecno fuera lo que hoy es. Nosotros estamos haciendo lo propio. No quiero pasar por alto lo que hoy estamos viviendo con el gobernador actual, no nada más el tema educativo, si me permites platicarte una pequeña anécdota en el tema de la reconstrucción del camino, que tiene muchísimos años, generando un conflicto, sobre todo ahí para los jóvenes, con mucho polvo, y ahorita que viene el tiempo de frío, enfermedades de tipo respiratorio, por tantísimo polvo, ustedes saben que esa ruta es una ruta de camiones de carga, de materiales que van al río y dejan una polvazón tremenda por las condiciones del camino. Y en esta ocasión estábamos en San Luis Potosí, ante finanzas, tramitando el recurso para el tecnológico, nos acompañaba la diputada Bernarda, y terminamos la reunión que teníamos con el secretario de finanzas y dijimos, oye, tenemos tiempo todavía, vamos a ver cómo va el tema del camino, vamos a aprovechar, vamos a ver la noche segura. Nos fuimos caminando, no estaba noche segura, pero nos atendió la secretaria, nos dijo, venga la siguiente semana. La siguiente semana yo no pude ir, sin embargo, la diputada Bernarda estuvo ahí y nos pidió el proyecto, se lo mandamos, y en menos de 15 días el gobernador ya estaba dando el banderazo en el tema de la construcción. Fue muy rápido, la verdad yo estoy sorprendido con la agilidad que respondió desde Cedesor, en la noche segura, y a través de la mano del gobernador, este apoyo del camino, y quiero que sepan que sí se tardó un poquito, pero acuérdense que hay que licitar, no nada más era de... O sea, hago la explicación porque quizás para muchos medios estaban, oye, ¿cuándo empiezan? ¿Cuándo empiezan? ¿Cuándo empiezan? Pues cuando hablamos ya de esas cantidades de dinero, pues no hablamos, no es nada más de enchilamitra, como decimos en la Huasteca, hay todo un proceso que se tiene que hacer, y bueno, afortunadamente en este momento ya están trabajando, ya están las máquinas ahí, lo pudiste observar ayer, ya están trabajando en el camino de rehabilitación que va del entronque, el tecnológico, hasta el hospital. Esto va a traer mucho beneficio. No nada más eso, agrégale que vino en esa misma gira que hizo de arranque y le entrega al tecnológico un gimnasio equipado. Próximamente estaremos viendo, vendrá el gobernador a inaugurar, a poner la primera piedra y no tardará en venir a inaugurar la rehabilitación del camino. Entonces, una institución en el Estado, como es el tecnológico, en tan poco tiempo recibe tantos apoyos, imagínate lo que está haciendo a nivel Estado. o sea, no me imagino realmente cómo le hace para administrar tanto recurso, cómo le hace para aplicar tanto recurso para levantarse 24-7, estar siempre al pie del cañón, lo cual es un tema que a mí me llama mucho la atención y ojalá me acepte la invitación que le hice al señor gobernador que viniera a una charla con los jóvenes en el festejo, digo, en los trabajos del CONADI para que nos transmita un poco de su experiencia y de dónde saca tanta energía para hacer tantas cosas en tan poco tiempo y sobre todo esa pasión que tiene por su pueblo y por su Estado de San Luis Potosí. Bueno, pues queremos agradecer muy contentos esta mañana a mi compañero Tavo Castillo y servidor, agradecer a los muchachos que van a Sonora, a Chile, a Perú, a Indonesia, gracias por aceptar esta invitación a los maestros, al ingeniero Rocío, que está aquí presente, muy atenta, muy activa y checando todo lo de sus muchachos, sus pupilos, que obviamente el trabajo, finalmente, pues el trabajo se demuestra con los resultados. De tal manera que los seguimos invitando para que nos acompañen hoy en punto de las ocho de la noche en nuestro noticiero Vivencia Informativa. No le cambie, siga con nuestra programación. Da más visión comunidad Da más visión La imagen de nuestra Huasteca